¿Cuál es la calidad en que la medimos? Sí, decime cuál es la calidad mejor. Primero hay que escuchar cómo lo persigan sensorialmente cada uno y después va a comentar cuáles son los estándares, digamos, para tener en cuenta. La idea es que cada uno comentemos qué sentimos a través de nuestra percepción. Más allá de su descripción oficial en el estándar. Es para que nosotros podamos registrar la experiencia y tenerlo en cuenta. Más allá de juzgar si está bien o está mal, porque también está el gusto personal. Pero es importante que nos animemos a comentar cómo lo percibimos cada uno. ¿Ya está? Sí, sí, yo lo puse. Ok. Ahora voy a hablar los cuáles para mejorar. Este es más aromático y este... Para mí el aroma de ese es más alto, pero pasa más rápido. Y este queda más en la boca, igual es el otro gusto de la flor y te queda. Este es como que se te parece. Muy bien. Por eso, de pasado, y más o sea que es diferente. De pasado puede ser más levantar su aroma. La verdad. Por eso, de pasado queda más tiempo. Sí, pero si cuando usted quiere compararla, ¿cuál es mejor? El de 50 ya está, ¿no? El de 50 ya está. El de 50 ya está. El de 50 ya está. Y acá 80 todavía, ¿no? ¿Entendés esto? Sí. Y, pero cuando nosotros querés saber cuál es mejor, importante, entra el cuerpo. ¿Listo? Ok. ¿Esto, no? Sí. Sí. Y ahora yo qué le dice, ¿cuál es mejor? Este mejor. Este cuerpo mejor, más untoso que este. En realidad, estos son de té de pasado. Hay que más untoso y más fuerte. De pasado seguro más fuerte. Pero tenés que más cera, más blando. ¿Sí? Pero este... El de 50 ya está.